La Unidad contra las Pandillas Transnacionales 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 De febrero y marzo. La Unidad contra las Pandillas Transnacionales 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 y no vamos a salir adelante si no es con el apoyo del sector privado. Les invito a que como hace 50 años, en un estudio 54, esta noche vivimos, esta noche juguemos, esta noche bailemos, dancemos y no perdamos nuestro derecho a las obras. Hay que traer a más personas, a jóvenes, a niños, a escuelas, universidades, para que vengan a verla, porque el entorno histórico en que se desarrolla esta corriente plástica se da más o menos en la polguerra, en una época conflictiva de la Guerra Fría de los Estados Unidos. El pop art fue un movimiento que vino como a revolucionar como que lo que venía del arte, que seguido de esto ya vino la impresión digital y entonces como que siento que esto fue como que mucho el auge a lo que tenemos ahora. La litografía, la obra impresa, permite mucho hacer ediciones entre 100, 200, 300 copias, pero lo interesante de esto es que cada copia es un original. La zona ha dejado un legado en la literatura a través de sus obras maestras, entre las que podemos mencionar la tercera palabra, la cual llega bajo la dirección de Erika Urizar al Teatro Cámara de Industria los domingos a las 5 de la tarde. La casa y yo, tu servidor. Bienvenida señorita a esta casa, ¿cómo le fue en el viaje? Muy bien, muy agradable, gracias. Permítame presentarle a Angelina, mi hermana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, qué linda. El señor Roldán, nuestro administrador. Buenas tardes. Intentamos recuperar a ese público que le encantaba ir los domingos por la tarde al teatro, especialmente la gente de la tercera edad que no tiene oportunidad de poder ir a ver este tipo de obras de teatro. No quiero decir que solo para ellos, ¿verdad? Es teatro familiar. Es lindo ver entrar a la familia unida, ver una obra de comedia fina con un tema muy importante. Y este tema que tratamos en esta obra específicamente, del clásico de Alejandro Casona, la tercera palabra, es la riña que hay entre la educación natural y la formación, la educación formal, en donde los convencionalismos sociales han modelado al hombre y dejan de tener esa pureza de espíritu que tiene la gente del campo, que es sincera, auténtica, y sobre eso trata la historia. Y estas dos vidas confluyen en una historia de amor, que ustedes la tienen que ver, que trata de tres palabras importantes para el ser humano. La muerte, Dios y la tercera tienen que venir a ver. Esta temporada que se va a dar es en el Teatro de la Cámara de Industria, son los domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero, el mes del amor, aprovechando. Vengan parejas, la función es a las 5 y media de la tarde. El costo es de 65 quetzales, porque queremos estar cerca de ustedes. Bueno, seguramente usted las está esperando, nosotros también, las inolvidables. Dicen que a caballo regalado, no se le ve el colmillo, que vaya que alguien regala algo, o dona, como está de moda decir, 100 millones de donación en medicinas. ¡Qué gran corazón el de estos empresarios! El sistema de salud lo necesita. Pero vino la PDH. Sí, la metida PDH. Fue a revisar los lotes de medicamentos. ¿Y qué si encontró que los mismos estaban vencidos? ¡No! Ya el presidente dijo que no. ¿Y si el gobernante lo dice? Ni al presidente. Ni a Dios se le debe cuestionar. Pero... Pero nadie contaba con la metida de pata de Heinz. ¿De quién? El canchito que anda con Jimmy todo el tiempo. Que se confundió de grupo de WhatsApp. Y le mandó un mensaje a los periodistas. En lugar de enviárselo a su equipo de trabajo. Allí el chatido decía que quitaran eso de los medicamentos vencidos de los comunicados del gobierno. ¡Gol! ¿Y el presidente? Mientras le meten gol en salud. Él se fue con los empresarios. Les dijo a los comerciantes. ¡Take it easy! No hay devaluación de los quetzales. Pero los regañó por no cantar el himno nacional. Quisiera invitarlos a que se pusieran de pie. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si vamos a hacer un juramento? Y en todos los actos públicos se canta el himno nacional de Estados Unidos. Hoy no cantamos el himno nacional de Guatemala. Ni saberse la jura, la bandera. Así es que nos quiero invitar a que pongamos nuestra mano a la altura de nuestro hombro. Y le quitamos nuestra jura, la bandera. Ahora todos recordamos los lunes cívicos. ¿Se recuerda a quienes se saben muy bien el himno? ¡Qué bueno que Jimmy les enseñó modales! Bueno, mis soldados. Bandera nuestra. A ti juramos. Devoción perdurable. Ya lo hizo con Joviel Acevedo. Yo los invito a que manifestemos los sábados. Y les prometo que aquí estaré para escucharlos. Ese es mi presi. Porque él es ese tipo de presidente que come en restaurantes sencillos. El mismo que viaja en clase económica. El que vive en el humilde Adriática. ¿Qué, qué? De eso no vamos a hablar, porque es privado. Presidente, ¿de qué manera se va a cancelar la cuenta de casi medio millón de quetzales en Adriática, considerando que son cuatro meses de su salario total y ocho meses de su salario sin el 60% que dijo que iba a donar? ¿O es este gasto parte de su campaña? ¿Se considera como viático por ser presidente o lo va a pagar el señor Kong? Y si va a ser así, ¿a cambio de qué? No entiendo tu pregunta. Periodista, Chute. Pecado contradecido al presidente. Simple y sencillamente, yo llegué a un acuerdo privado. Antes de tomar posesión, en vías de mi seguridad, no tengo por qué dar declaraciones de esa naturaleza. ¡Siguen los sustos en el Congreso de la República! Los diputados están adietra con pura agüita de cenizas. Por cada taracenazo que pasa cada domingo. Bueno, ¿quién los manda a elegir a alguien que le dicen loco como presidente del Parlamento? Pues ahora se descubrieron los sueldos de los asesores 029. ¡Carísimos! Y todo queda en familia. ¿Y qué decirle a las oficinas? ¡13 millones que no llegan a salud! Se quedan en las oficinas de lujo del diputado Crespo. Del diputado Woody Rivera. O de don César Fajardo. Mientras otros pobres ni espacio tenían en la oficina. Pero igual cobraban como si fuera una oficina de la zona 14. Bueno, algunos políticos pueden alegar inocencia. Como Julita Maldonado. Que no sabía que las donaciones son fondos públicos. ¡Ay, la Julita! O este ministro que no muy le gusta el ministerio que le dejaron. Este ministerio, pues, como todos ustedes saben, es el ministerio más nuevo. Es el número 14 de todo el gabinete. De creación del 7 de enero o de febrero de 2012. Y es el más... El más feo de todos los ministerios debido a la corrupción que se ha visto acá. ¿Y quién creen que tiene orden de captura? Medrano, otra vez. Mejor que le den una tarjeta y así acumula puntos. Lástima que los emisores ya no tienen pago por cuotas. Para poder pagar la fianza poco a poco. Bueno, la cosa es que Medrano se las peló. Y ahora solo quedaron estas casas. Como recuerdo de la ingratitud del exalcalde. Sí, estas son las casas tipo Medrano. Y bajo lo que me dio él. El techo. Nada más. Con esta excusa se llevó el dinero, dice el MP. Ah, esos engaños que no se perdonan. ¿Cómo pasó con la antigua GPC? ¿Pero será que de verdad dieron positivo? Los jugadores que hagan como Jimmy, que no respondan. Esa sustancia fue un acuerdo privado. Entre el dealer... Y el equipo. Simple y sencillamente, yo llegué a un acuerdo privado. Lerroreros, lerroreros, llevaré tocando mi grabadora. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no te enojes. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y Ben Keichen. Bueno, hasta aquí las noticias de esta noche. Pero ahora viene el análisis sin filtro. ¿Por qué decimos que regresa la vieja política? Lo vamos a escuchar. Así es, María Luisa. No se vaya. Ya viene la media hora de análisis en sin filtro. En esta oportunidad vamos a hablar de los movimientos en el Congreso de la República con el hashtag SFViejapolítica. El análisis a cargo de Gabriela Carrera y Fernando Espina.